La iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional a la reforma de la Ley del Trabajo hizo temblar a las organizaciones obreras del país. Y es que parte de este problema es básicamente la modificación de ciertos criterios emanados de esta ley como el respeto al derecho de huelga, a la de contratación individual, contratación de tiempo indeterminado, entre otras. Los trabajadores tienen que estar enterados de cuáles son las intenciones de esta modificación a la ley. Nosotros tenemos que buscar la manera en que la gente está enterada. Dependiendo de cómo vaya avanzando lo que tenemos planeado, serán las decisiones que el Pleno irá tomando y que en su oportunidad les iremos informando. De entrada les quiero decir que esto lo tenemos que hacer los dirigentes. Para la dirigencia de la CROC las promesas sobre el mejoramiento del empleo del Presidente de la República simplemente no se llevaron a cabo. Nuestro Presidente de la República no se ha caracterizado por ser precisamente el Presidente del Empleo, como lo dijo en algún momento. Son prácticamente tres millones de empleos los que se han perdido y esos datos los que tienen ustedes mejor que yo. y no obstante que no ha sido caracterizado por ser alguien que esté procurando el empleo. No sé quién asesore al Presidente de la República, pero si algo se ha visto claro es que entre las decisiones que ha tomado parecería que él vea los sindicatos como un obstáculo para el crecimiento. La Dirigencia Nacional y otras organizaciones obreras se podrían reunir en breve para que afinen detalles de la contraofensiva de estas iniciativas y poder responder con manifestaciones, entre otras cosas. El empresario crezca y porque los empleos se den. Al final, si hay más empleos, lo que deberían ver es que los sindicatos también nos preocupamos porque hay más empleos. Si hay más empleos también voy a tener más socios y si tengo más socios también es una organización más fuerte. Entonces, no somos un obstáculo para el crecimiento de este país. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.